Las autoridades sanitarias advierten que decir un estoy conociendo a otra persona a tiempo Puede salvar las ilusiones del estómago y evitar próximas grietas en el corazón Supongo que como tú sueles meterte el cigarro en la boca a modo de revolver lo más deprisa posible Nunca te fijas en la advertencia de la cajetilla Supongo que eres de fijarte en aquello que te calma Como esa bocanada de humo que se pierde entre la gente El día que te conocí yo buscaba esa misma bocanada de humo en otra parte Y la descubrí en tus letras Me prometí que no me alejaría de cada una de tus palabras aunque no fueran por mí Que las cogería de la mano fuertemente y que no dejaría que se escapasen de mi vida Nunca Siempre he querido expresarte que me hiciste sentir cuando rompí a llorar sin motivo y al leerte Me calmé y me dormí Como cuando a un bebé le cantan su nana favorita O cuando llegas a la cama después de un día sin parar Y caes rendido entre los brazos de morfeo Recuerdo las noches que nos hemos pasado sin dormir Únicamente hablando de cómo nos gustaba besar De cuántas cosas teníamos en común y sobre todo De cómo nos encantaba dormir Irónico, ¿eh? Posiblemente siempre he dado por hechos sentimientos que no existían Pero admite que tú continuamente has sido de bailarme las pupilas con tus palabras Y de saber cómo engancharme haciéndome sentir libre Y créeme Eso es lo que buscaba Esta no es ninguna declaración ni carta de amor Seguramente es todo lo contrario Porque duele Nunca he sabido si de tu mano quizás salga algún maldito hilo rojo que se conecte directamente a mi meñique Y tenga una lucha interna entre los sentimientos de la riesga Y enlárgate ya Porque no sé si vale la pena abrirme en canal delante de ti y dejar que saques cada pedacito que me compone Pero hoy me apetece decirte que sí Que necesitaba contártelo de la mejor forma que sé y que aunque vea venir la hostia Pienso acelerar Porque quiero sentirme viva Aunque sea con el golpe Y este golpe Quizá del estado de mi cuerpo Es tuyo Ahora lo dejo en tus manos Y ojalá muy pronto Cojan las mías Y ojalá muy pronto Pero Bueno Habla